Bonsoir, Blégoac Tonics Estoy aquí en el Iztaccíhuatl, más o menos a 2.800 metros de altura Ahorita les digo a qué temperatura estamos, pero sigue bajando, abajo de 6 grados centígrados Y me voy a quedar en la hamaca, ahorita les enseño dónde voy a estar Y un poquito la panorama que tengo del valle Pues probablemente no vean nada y se ven unas lucecitas de las poblaciones que están abajo Tal vez San Martín y la otra es San Rafael y Stapaluca Y bueno, pues ahorita les voy a mostrar un poquito cómo se ve la hamaca Y a ver cómo nos va, les muestro la hamaca Este, tengo aquí el Underquilt que hice y que ya les mostré en el video Y también voy a usar el Upperquilt Que está aquí Si les muestro ahorita la temperatura Pues ahí tenemos 6.7 grados, 6.8 Son las 11 de la noche Y bueno, vamos a esperar aquí el Año Nuevo en la hamaca A ver cómo nos va, está habiendo viento Vamos a ver cómo está el... Bueno, 6.8, la sensación de frío La presión barométrica La altitud Pues depende, como ya sabemos De cómo varía la presión barométrica Pero son las 2.800 Un poco la hora No la he ajustado, son 11.24 Y la velocidad del viento ahorita que está marcando Ahí tenemos A ver, 2.3, 2.4 kilómetros por hora Bueno, pues nos vamos a preparar Pues estoy aquí dentro de la hamaca Ya empiezo a tomar temperatura Ahorita les muestro Tengo la ropa con la que estaba Y mi suéter de lana Mañana tal vez con más luz se los muestro Pues ya estoy aquí acomodado A ver Cómo pasamos la noche A ver si les puedo mostrar algo A ver cómo se ve por dentro Le traigo mi armada Ahí vemos del otro lado Tengo un poquito de Una botella de agua mineral Y ahí están mis chanclas Y bueno, pueden ver un poquito Hacia El El underquill O el topquill aquí, pero es el mismo De pluma Y espero que pasemos buena Buena noche Ya les iré diciendo Cómo Cómo andamos de Temperatura Quería mostrarles Aquí tengo A ver si se alcanza a ver Un poquito aquí el contraste Cómo lo pueden ver Es un respirador Dentro de lo que es la La cubierta, la parte superior O sea, no estoy directo al mosquitero Si no, tenemos aquí este Este respirador Y ya lo que se está viendo ahí Ya es el Todo lo que lo tengo bajo Porque Está haciendo aire Y Preferí bajarlo Ya tengo Muy cerrado De este lado Donde está ahorita la lámpara Y del otro Un poco más Creo que ya les voy a Decir buenas noches Les platico No sé qué tanto Voy a descender la temperatura Como les mostré Afuera hace un momento Estaba 6 grados 6.7 grados Más o menos Entonces No sé qué tanto Voy a descender Sobre las No sé Las 5 De la mañana Tal vez Lo más frío Estaba pronosticado 5 grados Pero dado que Ahorita ya tenemos 6 Pues quién sabe Igual va a estar más frío Entonces Tengo mi Digamos La protección Del underquill Que hice Como ya se los mostré En este equipo De supervivencia Sueco Noruego Y aparte Puse uno de mis Pisos De tienda También Es finlandés Sabota Y ahí Mañana Se los muestro Pues buenas noches Y Bueno No sé cuándo Se los voy a mostrar Posiblemente Es 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 el último día Del año Entonces Feliz año Para todos Los que me hacen El favor De De ver Y seguirme En mi canal De YouTube Feliz año Y una bendición Para todas Sus familias Buenos días Ya son las 6 De la mañana Pasamos Más o menos Más o menos Bien No sé Tal vez Quede mejor El 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 piso Que es más Más Ancho El Digamos El El protector Técnico Que trae La Esta marca Y con el Yerenbach Bastante bien Digo Fue soportable Traigo Mi ropa Pues de lana Bien Traigo Ropa térmica Y Y bueno Luego El El Este Top wheel De De plumas Se supone Que es Para Siete Para A menos Siete Grados Y La parte De arriba Muy bien Como siempre El tema En la marca Es la parte De abajo No Voy a ver A ver A qué Temperatura Estamos Ahorita Saca el Termómetro Este En algún momento En la noche Cheque la Temperatura Y aquí Tenía yo Trece Grados Entonces A ver Cómo Está Afuera Bueno Acabo De Meter Está A seis Grados Ahorita Afuera Y ven Que está Subiendo Entonces Haber Estado No sé Si Bajó A A cinco O por ahí Y aquí Pues la Diferencia Ocho Grados Más Está Muy bien Digamos En el Espacio Abierto El No No Dentro Pues Del El Sleeping Pero Dentro Del En la Parte Interna De la Mata Entonces Está Bien Creo Que Pudiera Ser Interesante También Tener El El Hierven Bach Aquí Adentro Porque O si Fue Un Sleeping Completo Como Es El Top Quilt Y Es Abierto De Abajo Un Poquito De De Frío En La Parte De Abajo Nada Que No Me Permitiera Dormir Pero Si Sentí Un Poquito De Frío Entonces Seguramente Pues Esto Servirá Para Alrededor De Los Cero Grados Y No Mucho Más No Mucho Más Abajo Bueno Creo que Tengo Unas Horitas Ahora Si Feliz Año 2023 Pues Bien Funcionó El Under Quilt Tenía Yo Aparte Aquí Mi Mi Piso Se Los Muestro Y Bueno Pues Este El Laundercuil Muy bien Este es el piso que traía y bueno Pues así Pues Benísimo Aquí La La Temperatura Pues nos funcionó Esta está la Parte padre Como les decía yo un poquitito de frío Pero bien Les voy a dejar la La Un pequeño Bebeíto Nada más Me 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 La Ruta Está Padre Casi No Filmé Nada La Verdad Nada más Algo Desde Adentro Iba Con Con Algún Familiar Y Nada más Fuimos A Explorar Un Poquito No No Teníamos Idea Tampoco De Llegar Hasta Riva Hasta La Laguna Pero Bueno Les Dejo Ahí Un Pequeño Mapita Y Un Par De Comentarios De De Donde Anduve Venimos Subiendo Otra vez Por El Ixta Estoy Tomando Ahorita Esta Ruta Esta Es La Que Les Mostré La Ves Pasada San Rafael Y Ahorita Vamos A tratar De Enlazar A esta Que Sube A la Laguna Elevada Aquí Estamos Ahorita Y Pues Si Está Bueno El Caminito Bastante Más Exigente Aquí No Se Nota Mucho Pero Acabamos De Pasar Un Tramo Dos Tramitos Buenas Pues Aquí En La Ruta La Verdad Si Trae Sus Pasos Medio Complicadillos Ahorita Les Muestro Donde Vamos Se Ve Que No Es Nada Un Camino Usado Y Si Está Tiene Mucho Desnivel Algunas Piedras Rutas Muy Inclinadas O Pasos Muy Inclinados Acabamos De Pasar Una Ahorita Para Otra Lo Que Llevamos Vamos A Llegar Ahorita A La Otra Está Más Fácil Ya De Transitar Esta O Está Igual Luego Actonix A Viento Hasta Pronto